Acompañando al diputado de la Duma a recorrer la ciudad de Yuxi, me imagino que por supuesto hará un análisis de la situación para luego presentar algún informe allí en Moscú. Vamos a ver cómo la recorre y qué objetivos tiene. Nos encontramos aquí en la Catedral de Yuxi. Hoy estamos acompañando al diputado para que vea la situación de lo que fue el bombardeo simbólico y real de lo que es la cristianidad para los armenios y por supuesto un símbolo para esta ciudad, la ciudad de Yuxi. Veremos su reacción. Es interesante verlo porque de alguna forma cuando atacaron la Catedral de Yuxi fue un intento de cruzar los intereses del mundo cristiano con el mundo musulmán. Esa es la intención de Erdogan y de Alief cuando bombardearon esta Santa Iglesia. Esta catedral que ha sido bombardeada durante el ataque de Azerbaiyán hacia Yuxi es una muestra sagrada para los armenios. Recordemos que es la primera nación en adoptar el cristianismo en el año 301. Y debemos recordar la guerra del 91 al 94 cuando esta iglesia era utilizada por los saceríes como establo y también para guardar sus armas porque sabían que los armenios nunca iban a atacar a una iglesia. Así es como los saceríes turcos creen y piensan la religión de los armenios. Tuve la oportunidad de estar en el año 2000 en esta catedral que tenía no solo un simbolismo sino una fuerza representativa la reivindicación de los derechos del pueblo armenio aquí en Yuxi pero también hay un espíritu diferente que te embarga cuando entras acá. Creo que el símbolo, la destrucción, habla mucho de lo que quieren hacer los azebellanos turcos con los armenios pegarte en lo más íntimo, en la esencia del pueblo armenio. Recordemos, el primer país cristiano del mundo. Ese es el significado y ahí apuntaron los turcos aseríes con este golpe. Bueno, un momento de emoción sin duda. Por supuesto, uno ve toda esta carga emocional, simbólica de lo que significa recorre una catedral que había sido reconstruida justamente después de la guerra del 94. Y ahora, todos esos escombros y se escuchan afuera nuevamente los bombazos lejos pero los que alcanzaron esta catedral tenían su misión de dar el mensaje. Allí está. Informó Leo Mungián para Diario Arminio.